Llevo un tiempo respondiendo a tu historia Tranquilo te pido que seas mi novia No me sigas clavando el visto Si igual terminaremos clavando Y eso está previsto Félate esta noche conmigo Bebé, dame una pero solo avisa si quieres otra vez Félate esta noche conmigo Bebé, si el gano no resuelve y yo te puedo resolver Si quieres baby te lo digo elegante Quiero probar esa obra de arte y poncea Mami poncea, si quieres contigo que todos nos vean Eres mi reina pero dirás que deseas Besos en el cuello bajo un demón Incompleta mi kidly solo falta tú No habías visto un culo de esa magnitud Todavía ni más hasta la solicitud Pero aquí la tengo haciéndome un 42 Ey, dime mi abogatita De todas las discos es la más bonita No le digas mami, ella es mamacita No soy el kilo pero dame una cita No conté encima de mi bella grita Que la lucha está pa' hacer cosita Sin suscripción es solo gratuita Bienvenidos a la luz de la luz de la noche Botellas van, botellas vienen, me piden no pares que hasta que se viene No quiero una novia ni menos un nene, ella está la misma solo se entretiene Del conejo tiene la foro, pendiente y cadena de oro No sé estarlo pero me hice toro, llega a todos los party comiendo colla La mire sin ropa y le dije esta hay joya, ella es una fucker y no se me enrolla No te equivoques con cualquiera no, no practica no, vamos inténtalo No me importa tu pasado ni con cuántos has estado, solo rico házmelo Y ese beso dámelo Vélate esta noche conmigo, ve, dame una pero solo avisa si quiero otra vez Vélate esta noche conmigo, ve, si el reno no resuelve y yo te puedo resolver Vélate esta noche conmigo, ve, si el reno no resuelve y yo te quiero otra vez Gracias por ver el video.